Agradezco a todas las personas que están en este video, ya sea por curiosidad, por superación, por propósitos, por actos altruistas que quieren apoyar a alguien más. Ese tipo de cosas son muy apreciados y son meramente considerados por los demás, créanme. ¿Por qué digo esto? Este tipo de videos, tengo la iniciativa de empezar a hacerlos porque quiero ayudar a las personas que tienen esta misma enfermedad y no saben qué hacer. O a las personas que conviven y saben que tienen algún pariente familiar, una pareja, un amigo que sufre de esta enfermedad y quieren saber un poquito más. Incluso le puede servir a otras personas que buscan tratar a este tipo de pacientes. Entonces, no me considero un experto, no me considero un terapeuta. Esto quiero que todos lo sepan a la hora de ver estos videos. No soy un experto, no soy un terapeuta y lo voy a repetir constantemente. Para que no se me echen encima diciendo, tú qué sabes o cosas por el cielo. Quiero ayudar. Y siento que desde primera mano, contando mi experiencia, las vivencias que yo tengo y todo lo con lo que puedo apoyar, siento que va a ser algo muy positivo para la sociedad. Entonces, mi nombre es Alejandro Gutiérrez. Gracias por venir a ver estos videos sobre el yo bipolar. Y es una serie de videos para explicar pequeños temas que generan mucha curiosidad sobre la bipolaridad. Ese es el primero de todos con el que planeo abrir esta lista de videos sobre temas generales de la bipolaridad. ¿De qué trata? ¿Qué es la bipolaridad realmente? Y este es un concepto general. No voy a entrar en detalles porque cada video va a tener su detalle específico de qué es esta característica de la enfermedad, cómo se contrasta, cómo lo detecto, cómo lo veo, cómo lo trato. Y al final del día, realmente lo que busco es apoyar a la gente. Si tú eres una persona que acaba de ser diagnosticada con bipolaridad o crees que tienes bipolaridad, que no tengas miedo de acercarte a algún terapeuta, a algún especialista. Porque realmente esa es la mejor decisión. Así que empecemos con ¿Qué es la bipolaridad? La bipolaridad es un trastorno biológico en el ser humano. Este trastorno al ser biológico es por causas cerebrales, no es por causas psicológicas, no es realmente porque decidí ser así o me empecé a agarrar costumbres que me hicieron así. Y no, es porque mi cerebro no funciona de la misma manera que el resto del mundo. Y yo estoy muy seguro que de 10 personas, 7 tienen un trastorno, solamente que no se han ido a diagnosticar. Suele ser causado muchas veces por traumas, por eventos bastante duros para el humano, represión de memorias, muchísimos factores que realmente afectan la vida del individuo. En base a esto, pues bueno, se desarrolla la enfermedad como una respuesta o incluso puedes nacer con ciertas características que a lo largo de tu vida se van desarrollando a la enfermedad como la conocemos. Así que, esto no tiene nada de malo, esto no es algo que te convierta en un psicópata, en un loco, en un demente que requiere ser completamente medicado. No, para nada, deshace esa idea. Porque la bipolaridad la tenemos conocida como, ah es que cambias de humor muy rápido y todo el día estás de que no sabes qué hacer y estás enojado, estás triste, estás molesto, estás asqueado. Y eres un bipolar, no podrías estar más alejado de la realidad. La bipolaridad se trata de dos polos principales. En mi experiencia hay tres que ahorita les voy a compartir de ellos. Es el polo depresivo, el polo maníaco o hipomaniaco y el polo neutro. Que más adelante les platicaré de ellos, pero ese es un concepto propio la verdad. Ahora, la bipolaridad se trata del cambio de la depresión hacia la hipomanía. Ahora, hay dos tipos de bipolaridad, tipo 1 y tipo 2. La tipo 2, la diferencia clave es la hipomanía y la depresión. Mientras que en el tipo 1 es manía y depresión. Ahora, la diferencia como habrán notado es la manía y la hipomanía. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La hipomanía es una manía de un nivel reducido. Es decir, tiene las mismas características, pero a un nivel muchísimo menor. Más controlable que la manía. La manía ya es un arranque iracundo, sin sentido, sin control. Que pueden afectar al individuo o a quienes le rodean. Esa es la principal característica. Pero, conforme vayan viendo los videos, se van a dar cuenta por qué esa diferencia es muy importante. Entonces, la depresión que conocemos en la bipolaridad no es la depresión típica de todos los días. Es una depresión biológica. Es decir, no hay un motivo que te la detone. Realmente hay cosas que a todos nos detonan ciertos episodios ansiosos, escenarios catastróficos, pensamientos intrusivos, disonancia cognitiva. Pero la depresión y la hipomanía no tienen una razón, no tienen una explicación externa. Son factores internos y que no son voluntarios. Todo esto es biológico. Mi cerebro empieza a funcionar de esta manera, luego fluctúa de otra, pero yo no tengo control. Yo no decido estar deprimido, yo no decido estar alegre, ni nada por el estilo. Entonces, teniendo ese concepto claro de qué es la bipolaridad, vamos a entrar en detalle en los polos. La depresión, como ya lo comenté, es una depresión biológica. Entonces, esta no significa, alguien llega, me alegra, está conmigo y ya se me pasó. No, para nada. La depresión, al contrario de la tristeza, que es con lo que más se confunde, es no sentir nada. Es descuidarse personalmente, es no limpiarse, no tener higiene, no alimentarse bien, no hidratarse, no limpiar tu exterior, tener mala higiene en general. En general, hay personas que se les caracteriza o identifica más rápido al ver su exterior, al ver sus zonas, sus cuartos, sus casas. Oye, todo lo tienes sucio, oye, todo lo tienes desacomodado, no te dan ganas de limpiar. No, realmente no, no me dan. No te bañas, no me dan ganas de bañarme. Entonces, este tipo de características es de una depresión real. Oye, ¿tienes ganas de comer esto? ¿Te gusta mucho? O ejemplo, un plato de ramen, ¿te gustaría comer eso? No, no quiero. No me dan ganas. Pero a ti te encanta. Sí, pero no, no quiero. O si lo comen, está bueno, gracias. Y ya. Esa es la depresión biológica. Que con medicamento puede ser controlable, pero también puede ayudar a controlarse a través de procesos terapéuticos. Controlarse, porque no es posible de aliviar. Conforme el cerebro va completando ese ciclo, inicia la hipomanía o el periodo neutro. Pero el periodo neutro va a ser para otro video. La hipomanía son arranques creativos, energéticos, sexuales, de autoestima. Es decir, tu yo está explotado al mil por ciento. Soy más alegre, soy más creativo, soy más carismático, soy más risueño. Tengo más voluntad de hacer muchísimas cosas. Cosas que normalmente no me atrevería. Cosas que requieren adrenalina, mucho valor. Poca vergüenza, poco miedo. Todo ese tipo de cosas son a las que las personas con hipomanía se animan a hacer. Una característica clave son los artistas. Muchos artistas de hecho sufren por la bipolaridad. Y los medicamentos que se suelen recetar es conforme detectan su enfermedad. Si eres más maníaco, si eres más depresivo, se te da un medicamento para controlar. Pero no se te da nada para drogarte, nada para tenerte estupefacto. No, es para nivelar. Por ejemplo, yo tomo valprato de magnesio. Y el valprato de magnesio, la función principal que tiene es un estabilizador. Algunas personas se la recetan para la migraña, otras para poder dormir. A mí no me duerme. Para nada. De hecho, a veces me da dolor de estómago si no lo como con algo en el estómago ya. Es decir, si lo tomo sin antes comer. Y lo que pasa con los famosos es que al tomar medicamentos se les reduce el nivel de creatividad que tienen. Por eso muchos lo suspenden. Una persona famosa, que la que yo tengo conocimiento, pero no puedo asegurar nada porque no me quiero meter en broncas. Es que en Vincent Van Gogh, en un ataque maníaco, se cortó la oreja. Ahora, esa es la hipomanía. Pero, ¿cuál es la manía? ¿Cuál es la característica de la manía? La manía son ataques similares a la hipomanía de adrenalina, autoestima, carisma, energía, etc. Pero a un nivel descontrolado. Son a las personas que tienen deseos sexuales y tienen la necesidad inmediata de satisfacerlos. Personas que llegan a violar, a mutilar personas por ataques de ira. Porque la ira también es una característica clave de la bipolaridad en la hipomanía. Son extremadamente violentos. Cometen actos que suenan completamente ilógicos, pero por el arranque maníaco lo realizan. Para poder tener esto en cuenta, una persona que se droga con cocaína, tiene 60% menos actividad cerebral que una persona en un estado maníaco de la bipolaridad. Es decir, ni siquiera drogados llegan a un 100% de lo que una persona con bipolaridad experimenta en sus episodios. ¿Cuál es el problema? El depresivo es un episodio muy difícil para el individuo, pero es un episodio que lo podemos tomar como descanso. Más adelante voy a hablar específicamente de la depresión y cómo tratarla. Y de la manía es un estado tóxico para el cerebro. Porque las sustancias que segregas bloquean a otras, joden receptores. Y estos son comentarios que me los han dado mis terapeutas y psiquiatras. Entonces poco a poco degradas la capacidad de tu cerebro de poder controlarse. Ese es el problema. Entonces, a través de este estado, jodes mucho tu capacidad de poder controlarte en el futuro. Esa es la diferencia o ese es el riesgo de la bipolaridad. Ahora, para concluir, una persona bipolar no es una persona completamente zafada, perdida. O sea, si tú tienes bipolaridad y sufres alguna de esas condiciones, te puedo ayudar de una cierta manera. Te puedo informar. Sin embargo, nada va a sustituir que tú vayas con tu especialista. Acude a terapia. Acude con un psiquiatra de confianza. Acude, infórmate. Porque hay más personas como tú y como yo. Y este tipo de videos son para ese tipo de personas. Así que, si el video de hoy te ayudó, te hizo sentir más informado y en confianza. Y en aceptación contigo mismo y tu enfermedad. Pues me gustaría que me apoyaras. Porque probablemente hay otra persona por ahí que también necesita estos videos. Así que, si te ayudó, por favor, compártelo a alguien que también le pudiera ayudar. Te agradezco si me ves de noche, de día, de mañana, como sea. Espero que tengas un buen día. Y que tengas una vida llena de amor. Muchas gracias.